Y es que por esta temporada navideña aumentan los casos de hurto, donde los delincuentes recorren en motocicleta a los sectores de Ocaña buscando a sus víctimas para robarle sus pertenencias. En este caso, los afectados relatan lo sucedido. Nos estábamos ahí reunidos en familia, prendiendo las velitas, como siempre, como todos los años. En eso yo le dije a Yanira y saquemos un foto al niño prendiendo las velitas. Entonces, ella me dice, mamá, pásenme el celular del comedor que está allá, entonces yo se lo pasé. Al momentico de eso lo ha pasado, me dice, mamá, sonría para sacarle un foto. Y cuando yo estaba así mirándola a ella, cuando aparece el moto, y se baja un señor apuntándole con un arma, le dice, se va a hacer morir, entréguelo. Y ella le entregó el celular, lo tiró así, le cogió al aire. Asegura que ya no se puede salir ni mucho menos disfrutar de estas fechas especiales, así sea hasta en la propia casa, debido a la inseguridad. Ya no podemos ni siquiera salir a las calles a apretar las velitas en familia, ni nada, con tranquilidad. Habitantes del sector piden más controles por parte de la policía, ya que en esa misma calle se han presentado varios hurtos. Bueno, por ejemplo, el día de las velitas, ver más presencia, porque no hay ni siquiera uno ahí, fastidando familia ahí con los niños, y eso, con alegría, y pasa una cosa de esas. El celular hurtado era de alta gama y de inmediato fue reportado por parte de la afectada, quien espera que a través de estas imágenes se dé con los responsables y que la comunidad tenga más precaución en las calles, ya que los ladrones están al acecho.